Como parte de su agenda en Nueva York, donde este miércoles hablará en la Asamblea Anual de Naciones Unidas, la Presidenta Cristina Fernández se reunió con el magnate húngaro George Soros, quien tiene importantes inversiones en el país. Durante la jornada, la Presidenta también se encontró con el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, con quien analizó las implicaciones del caso argentino en los esfuerzos de reestructuración de deuda. Luego Cristina mantuvo un encuentro con sindicalistas internacionales, quienes expresaron su total apoyo a la Argentina contra la especulación de los fondos buitre. Testimonio. Yo quiero agradecer la solidaridad a los trabajadores, que además creo sinceramente que es en defensa propia, porque yo agradezco profundamente este apoyo, lo que planteaba Cati, pero creo que de seguir produciéndose hechos, fenómenos, como ustedes quieran llamarlo, de esta naturaleza, los que van a terminar pagando, como de hecho están pagando hoy la crisis del 2008 todavía y resuelta, son los trabajadores. Fue una reunión donde se trataron varios temas que hacen a la tarea de las Naciones Unidas y que son de interés de la Argentina. Secretario General Ban Ki-moon reconoció el extraordinario resultado que obtuvo la resolución para la creación de un marco legal regulatorio sobre reestructuración de deuda soberana. Dijo que era un mandato muy importante el que había recibido la resolución y que él se había comprometido personalmente y a todo su equipo en cooperar con los países para redactar el marco regulatorio. La pregunta tiene que ver con la agenda de ustedes aquí en esta visita a Nueva York. Son reuniones que nos han pedido el rector, por ejemplo, de la New School University. Es una reunión con 15 estudiantes de distintas nacionalidades. Son estudiantes que quieren tener una charla de dos horas. Buenas noches, saludamos a todo el país. Toda la información a través de Visión 7. Tiene más noticias ahora en este resumen. Prisión preventiva para uno de los detenidos. Se trata del adolescente de 16 años que está preso en la causa por la desaparición de Melina Romero. La joven fue vista por última vez el 24 de agosto. La prueba tenemos, semiplena prueba, indicios vehementes de que esta persona es uno de los autores de este hecho tan grave y en base a peligros procesales, sobre todo de obstrucción, de entorpecimiento en la investigación, le dicta la prisión preventiva también que fue solicitada. Juicio por la represión en Olava Ría. Cuatro militares son juzgados desde este lunes por su actuación en el centro clandestino Montepeloni. Este proceso podría ayudar a esclarecer la apropiación de Ignacio Guido Montoya Carlotto. Pero bueno, fuimos más o menos alrededor de 22 compañeros que estuvimos acá. Previamente fuimos secuestrados y llevados a Las Flores. Las Flores nos dividieron en dos grupos. Un grupo fue a La Plata y que entre eso estaba mi hermana, mi cuñado, Gaciela y Cacho Villeres, y los cuales están todos desaparecidos. Los nombres de Martino. El director técnico de la selección argentina dio a conocer la lista de convocados para enfrentar a Brasil y al combinado de Hong Kong en suelo asiático. La sorpresa es que no estará Carlos Tevez, pero sí Lionel Messi. Esta noche a las 23.30, después de Visión 7 Resumen, Deuda, Historia de una Extorsión, nuevamente por la TV Pública, programa especial para entender el conflicto con los fondos buitre. Griesa convocó a una nueva audiencia, el juez llamó a un nuevo encuentro de las partes para este viernes, luego que el Citibank presentó una solicitud para poder girar el 30 de septiembre, el pago para bonos del canje argentino en modera extranjera con legislación nacional. En cualquier momento, más información a través de Visión 7. Los esperamos. Hasta luego.